Bueno, ahorita solo únicamente vamos a dar datos preventivos, datos con respecto a referenciales. Se trata de un señor servidor policial que labora en el servicio de la policía judicial. Se encontró laborando hasta las 18 horas. Lastimosamente vino a un evento familiar, religioso y momento en el cual fue aprovechado por el victimario. Estamos levantando datos, en este momento tenemos los perfiles. Tenemos más o menos identificado a la motocicleta y estamos en ese hilo de investigación. Ahorita lo importante es la colaboración ciudadana en cuanto a poder ubicar a la motocicleta posiblemente causante del evento y trabajar sobre eso. Vamos a tratar de no dejar este delito en impunidad, obviamente, porque se trata de un servidor policial. Y no necesariamente por ser un policía, sino por ser un ser humano que se encontraba con familiares, con niños. Incluso, lastimosamente, hay que lamentar el fallecimiento de una víctima colateral, es decir, una persona que se encontraba junto al servidor policial. Es decir, se trata de una persona que ni siquiera midió consecuencias y tiró a matar. En este caso, es una mujer. Estamos levantando, estamos levantando, así que, por favor, la paciencia. Posiblemente con una herida en el brazo. Obviamente, esperemos que no pase nada. Hasta el momento uno, por favor. O sea, de lo que llegamos, nosotros sí. ¿Y la mujer? ¿Era que estaba al lado del frente? Una mujer, vuelvo y repito, estamos levantando datos, no tenemos identificación. Queremos saber de quién se trata, posiblemente es una víctima colateral, porque la persona, en este caso la esposa o la coña que está en este momento facilitando información de cómo pudo haber sustituido el evento. ¿Pablo 50 sería el senador? Bueno, ya lo mencionó usted exactamente, está prestando servicio policial judicial, llegó desde Guayaquil hace dos meses, más o menos, con el pase. Sí. Señores, estamos de un estado de excepción. Estamos trabajando a 100% con las unidades investigativas. Hipótesis puede ser una retaliación. Es decir, nosotros estamos trabajando casi con 17 allanamientos en cuanto al estado de excepción. Hay trabajos de investigación en proceso, incluso el servidor policial estaba tramitando una orden de allanamiento para el día de mañana. Entonces, todas las hipótesis no van a quedar sueltas, sino que vamos a tratar de enligarlas de una manera para poder saber realmente cuáles fueron los móviles que mantuvieron la pérdida lamentable de este servidor policial. ¿Y esto atemoriza a la Policía Nacional, coronel? Mejor los fortalece. Y esto es un llamado para decir que la Policía Nacional vamos a dar un resultado positivo. Y a nuestras unidades especializadas, nuestras unidades están trabajando en este momento y esperemos dar una respuesta. Por favor, estamos levantando. No lo sé, no les quería dar un dato específico hasta no tener un dato técnico que lo está haciendo la unidad criminalística. ¿Pero estábamos en algún evento religioso en la misa? Lo que le estamos mencionando, exactamente. Estábamos en un evento religioso, el padre observó, los familiares observando, estos datos no están siendo importantes para poder recabar. ¿Es respeto a la casa de Dios en todo caso? Estamos levantando datos, por favor. ¿Es respeto a la casa de Dios en todo caso? Bueno, lo que estamos hablando es que ni siquiera hay respeto a la casa de Dios, sino a víctimas que posiblemente fueron con un acto religioso y un acto social a participar de este evento. Y más la agresividad en este caso del victimario. Así que, por favor, la comprensión del caso y si tengo información, por favor, estamos con el comandante Juan Carlos Soria y comandante de la zona de Santalén. No, pero señor, estamos hablando de un tema importante, por favor. Veamos. La información de carácter oficial se confirma. En todo caso, el dato que teníamos por interno sobre el fallecido. Hay una víctima colateral que está en este momento ya siendo levantada a través de las medidas de investigación. ¿También falleció esta mujer? Sí, víctima colateral. ¿No tiene el nombre de ella? Estamos en ese proceso. O sea, lo que viene es únicamente a darles el dato para que ustedes vean que el trabajo profesional que estamos haciendo, obviamente por tratar de esclarecer la víctima mortal en este caso de un servidor policial. ¿Y junto a la Policía Nacional? Estamos consternados y estamos tristes por el fallecimiento de un servidor policial, obviamente. ¿Cómo se desarrolló el hecho? Estamos en fragancia, por favor. Tratemos de comprender, ahorita las unidades especializadas de criminalística están haciendo su trabajo, estamos levantando inicios criminalísticos hasta para saber qué tipo de armamento, qué tipo de munición se utilió. Así que, por favor, un poquito de paciencia.